Hola a todos, en este pequeño video les mostraremos algunas oraciones en mazateco donde incluimos adjetivos, verbos, sustantivos con la finalidad de que les sirva a todos ya sea de manera aprendiz o para continuar con actividades académicas sobre lengua indígena. En cada palabra y en cada oración daremos pronunciaciones ya que como ustedes saben la traducción al español aparece enseguida. Podemos ver ahí dos formas de traducir en español que es mochila o bolsa. En esta siguiente oración, como ustedes saben, está de color verde debido a que es un préstamo, la palabra pato y en la oración sería jepato jubaki. El siguiente, jeshkachea sineki, jeshitsa izzeni. Por último, tenemos formas de confugar verbos a partir de sustantivo ardilla. El primero, jeshkachea sineki, jeshkachea sineki, jeshkachea sineki, jeshkachea sineki, jeshkachea sineki, jeshkachea En esta oración, damos ejemplos de cómo hacer oración para decir posesiones, jena ya, tse na lucia, y a la palabra. ¡Lla mensaje! . . . . . . . . Gracias por ver el video.